¿Alguna vez leíste un artículo sobre violadores seriales? Si lo hiciste sabrás que tienen una metodología y sector fijos para cacar. O eso creía yo hasta que el otro día leí en el diario que varias mujeres venían denunciando haber sido violadas por el mismo hombre en puntos muy distantes de la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses. Todas afirmaban que se trataba de un hombre de unos 35 años, alto, de 1,90 metros más o menos, de con textura robusta, cabello y ojos negros y una tupida barba. Decían que las interceptaba de noche en las paradas de colectivos, subía detrás de ellas, se les sentaba al lado, las seguía cuando bajaban y cuando tenía oportunidad las forzaba a acompañarlo a un lugar poco transitado y las violaba brutalmente. Yo no me sentía particularmente intranquila o asustada por la noticia hasta el domingo pasado cuando fui a trabajar. Hice lo que hago usualmente un domingo, salí a eso de las 7 de la tarde de la casa de mi novio y fui a tomar el colectivo 107. Lo esperé unos 15 minutos, había unas 10 personas delante mío, llegaron dos colectivos juntos y subieron un par de personas. Cuando estaba por subir el inspector me avisó que el de atrás venía vacío, le agradecí y fui a tomarlo, detrás mío venían una señora de aspecto agradable, un chico joven, una chica y un hombre enorme como un ropero de unos 35 años. Viéndolo en retrospectiva supongo que en ese momento ya debería haberme dado cuenta y sentarme al lado del chico, de la señora o en un asiento individual, pero no lo hice. Saqué a boleto y me senté en los asientos del fondo, mirando por la ventanilla. Este hombre se me acercó y se me sentó al lado con todo el colectivo vacío, pensé y ahí empezó la pesadilla. Un hombre alto, de contextura grande, de unos 35 años con cabello y ojos negros y barba tupida, estaba sentado al lado mío en el colectivo. Creo que a esta altura todos entendimos lo que pasa, este hombre había decidido que yo era su próxima víctima y yo no iba a permitirlo. Me puse el pelo en la cara para que no pudiera vermela y lo empecé a observar por el rabillo del ojo, el sujeto estaba tratando de sacarme una foto con el celular y yo no podía dejar de pensar en cómo iba a hacer para evitar que esa bestia me haga daño. Empecé a pensar formas de zafar de esa situación y en mi cabeza todos los pensamientos llevaban a lo mismo, iba a ser una víctima más contando su historia en el noticiero, un número más en las estadísticas, otra que no iba a poder dormir en las noches pensando en los horrores de un abuso. El tipo empezó a separar las piernas, me restringía el espacio, me sentía acorralada contra la ventanilla y pensaba que podía hacer, claramente podían ser imaginaciones mías, podría haber confundido a un pobre tipo normal con el violador serial de que todos hablaban, después de todo podía ser una casualidad o podía ser que realmente yo era la siguiente. No supe qué hacer, esperé a ver qué hacía. Me sentía atrapada, el hombre me rozaba con el codo cada vez que el colectivo se movía, en este punto ya me sentía desmoralizada, sentía cada roce como una burla, como un intento de provocación, decidí no responder y pensar qué iba a hacer cuando bajara para evitar que me pudiera llevar a otro lugar. Claramente no me iba a dirigir directamente a mi trabajo, no se lo iba a hacer tan fácil porque obviamente podría esperar a que saliera y atacarme en ese momento, así que tolerando el repugnante roce de su pierna y los constantes golpeteos de su codo, decidí que en cuanto bajara me iba a meter en el primer local que encontrara y así lo hice. Me bajé una parada antes de la que me correspondía y él me siguió corroborando mi sospecha, entré a un supermercado chino y me dirigí directamente a la carnicería. Llegué prácticamente corriendo y como conozco a la chica que la atiende le pedí entre jadeos de desesperación y contando la historia a medias que me escondiera en donde sea, que si me tenía que meter en una heladera que lo hiciera. Ella no sé si por pena, empatía o por no negármelo por el estado en el que estaba, me llevó al depósito y se quedó conmigo. Llamó a su padre que estaba en la caja y le pidió que vigile y le avise cuando el hombre que me perseguía saliera del local. Llamé a mi trabajo y llorando les conté lo que pasó, me dijeron que no me preocupara, que llegue cuando pueda, después de todo estaba a dos cuadras, pero que por favor vaya para asegurarse de que estaba bien. Después de diez minutos recién el tipo decidió dejar el local y luego de esperar un tiempo prudencial, le pedí a mi jefe que por favor me vaya a buscar y me acompañe. Agradecí a la chica de la carnicería y a su padre por su amabilidad y fui al trabajo a cumplir horario y ocupar espacio porque me pidieron que me siente a tomar un té, me calme y llame a alguien para que me vaya a buscar. Mi pesadilla había terminado, eso pensé. Mi padre me fue a buscar, llegué a casa, conté lo sucedido, no quise comer y me fui a la cama. Dormí con dificultad. Al otro día me levanté, encendí la computadora mientras desayunaba y leí el diario en línea. Leí la siguiente noticia. El violador serial vuelve a atacar y deja un mensaje desconcertante. En la nota decía, palabras más, palabras menos, que el violador había atacado a una chica en el barrio de Villa de Voto, sospechosamente a unas cuadras de donde yo me bajé, pero que no solo la había violado, la había matado y le había colgado un cartel en el cuello que decía esto es tu culpa. Por esconderte, rubia. Me mata la culpa y su cara me persigue en horribles pesadillas, ya no sé qué hacer. Me mata la culpa y su cara me persigue en horribles pesadillas, ya no sé qué hacer.